Bueno, así, así, polvo, pegado de bridge. Electrificándome incluso. Ah, bueno. Bueno, ahí como que más te ves. A ver. Debería de abrirse el bridge. Soy que tiene pinta que eso va a abrir. No, no. Es brutal, eh. Este es brutal. LOL. El aim out, chaval. En pillar garaje. En pillar garaje ya. Vale, vale. Por ahí. Tío. Uno injured, tío. ¿Dónde? ¿Dónde? A tu derecha. Tienes dos y otro sube por la maravilla. Te va uno más, por paso. Se sigue quedando la Ashe a uno de vida. Engrace. Se ha colado, tío. Está dentro. Está dentro plantando. Madre mía. Buenísimo amigo. Estás sacada. Tienen para tirar el C4 y... A ver si ha entrado uno. Vale, no. Vale, entro. Espérate, cuidado en C4, ¿vale? Espérate, en Mabrik. Le tiro yo un humo primero. Ahí va el C4 roto. Y le tiras una piña. Ponlo en este lado. No lo pongas, no lo pongas. ¡Joder! ¡Joder! Ponlo en este lado, corre, corre, corre. ¡Joder! ¡Qué joder! ¡Ya! ¡Venga, muerto! ¡Venga! ¡Abrid! ¡Ay, no! ¡Qué buena! ¿Va? ¡No! ¡Dale, David! Te vengué. ¿Tenemos garaje? ¿Tenemos garaje ya? Millie, Millie de Alemania. Venamos garaje. Vale, hay uno en perry. Yo se lo voy a llamar perry a partir de ahora. ¿Qué coño es perry? Justo esto a de ahí. Ah, vale, vale. Buen tapeado. Te ha gustado como lo he tapeado. Anda, plantamos ya. Pone como el respawn. Vale, ladrona, la Ivana. ¿Qué crees que...? Intente no chingarme el drone, eh. Mira, el main valkyrie este. Vino a donde poner las cámaras tú. Main nadie, por... ¿Y tal, eh? ¿Cómo te pasa, tío? ¿Has visto a tu segunda cámara, tío? Es buenísima la segunda cámara, tío. Van para office, eh. En el ping 3 hay uno, tío. Mira, míralo ahí grafiteo. Cuidado, tensa y la valkyrie amiga. Cuidado, C4. Mira, tío, eh... Me voy a ir a tiro con arco, eh. Después de esto. Te baila tuis de frente ahora. Apúntale a skin aquí. Muerta. Muerta, buenísima. Contrata a alguien que los pruebe primero y ya después. Como los reyes, ¿no? Un catador. Dorayaki. Como me mande Dorayaki, le pego un puñetazo a la caja. O sea, venga. Tanto rico, de pata de judía. A mí me encanta la cultura... Míralo. A mí me encanta la cultura japonesa, bro. Es por el meme. Ay, mamá, que vienen con Jin. Por favor, sube. Por favor. Gracias. Tienen conectado penaria con punto, ¿vale? Ha abierto la... Está abierto. Pero por ahí no hay nadie. Pues vamos a la derecha, David. Ahí. Oye, en ángulos guarros. Ni... Oye, en ángulos guarros. Oye, en ángulos guarros. Mewel. Haciendo la decisiva con un spot. ¿Cómo llegar a platino 14? O sea, en plan... ¡Ostras! ¡Horror! ¡Ganad esta partida! ¿Se atacan lento o Kapkans dentro de punto? O se lo van a comer. ¿Se atacan rápido? ¿Se atacan dentro de punto? No, rápido o fuera. Es sencillo. ¿Se atacan lento o Kapkans dentro? Rappelin... Nada. Lo he tapeado. ¿Por qué no estabas baneada, tío? Se ha metido en el baño. Es que a este personaje... ¡Le dan toda la cabeza! Es que ese personaje tiene que estar permaban. Y mira, ese sí. A ese ni le doy y se muere. A ese tiene que estar permabaneada, tío. En esto. No, voy a detener el murdo. Qué buena, tío. ¿Tienen al de escalera? No hay cámara. Solo hay una. Sí. Qué buena. Me estoy aficionando a este arma últimamente. O sea, sabía que estaba ahí, pero... Hey, tú, move. I can't help you. O no. No hay Kapkan. Y aquí lo más seguro es que está en las ventanas. ¡Ah! ¡Uf! Qué reflejos. Que no te voy a dar pizza. Que te comas tus cosas. Que luego vomitas. Qué pesado. Es que no me dejas cenar a gusto nunca. Estás siempre encima de mi comida, tío. Tío. Es un gordo. Solo comes, tío. Me baja la cabeza en plan. Mira, queréis verle qué caras más gracia esas pone mi gato. Vale, gato. De aquí. Ostras. Pedro en el otro equipo, tío. Mierda. No, Pedro. No, Pedro. No, Pedro. No puedo matar a Pedro, David. Entiéndalo, tío. No, ya le mato yo. ¿Cómo? No. Venga, los tiro ya. Venga, llama, Enrique. Es hora, vamos para allá. Vamos. La... Dos en... Toca. Una aquí. Otra a la derecha. Buena. Está plantada. Diría que... Freezer. Se le he puesto humo. Ya te he quemado, mamones. De loco. O sea, hacía que no hacíamos esta astral. Ah, vale. Llamo, ¿vale? Eh... Trampilla nueva, trampilla nueva. Pulsea, pulsea. Detrás de... Pilar. Hashtag. Súper tocado en Hashtag. Puros, puros. Te... Te bajas la atención. Headshot. Eh, 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 eh. Cuidado. Muerto, 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 muerto. ¡Es mío! ¡Es mío! Es mío! Ué, ah, eh, 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 ah!